Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo y como siempre os traigo algo nuevo. Esta vez no tengo ninguna caja porque es tan pequeño que me cabe en el bolsillo para atrás del pantalón. Es muy pequeñito, como podéis ver. Me ha enviado Asus esta maravilla, chiquitita, pero matona. Cuidado, ¿eh? Chiquitito, pero matón. En serio, ¿eh? Es muy bonito, muy pequeño, muy elegante. Se llama ROG Cephyrus, es de la gama Cephyrus, G14. Bueno, como podéis ver, muy pequeño. O sea, mirad mi mano. A ver, mi mano es grande, pero aún así quiero decir. Es que son dos manos mías, el portátil. Portátil de 14 pulgadas, gente, con una pantalla de 120 Hz a 3 MS. Este pequeñín lleva una 2070. Hay una gama más baja, evidentemente. Tú puedes elegir la gráfica que quieras, hasta la 1060, si no me equivoco. Pero este lleva la 2070. Lleva un procesador Ryzen 7 de cuarta generación y solo con esto ya puedes hacer lo que te dé la gana. Y yo os digo, muy elegante, funcional, muy pequeñito, pesa 1,5 kilos prácticamente. Un poquito más, 1,6. Es increíble lo poco que pesa. Es el modelo perfecto para la gente que le gusta ir de viaje y necesita un equipo para trabajar, pero que también de vez en cuando le gusta jugar. Es que es perfecto. 9 horas de autonomía sin cargar, ¿vale? Si la batería es sin nada. O sea, jugando ahí, dándole caña. Y le puedes cargar con un powerbank. No solo con la batería. O sea, si llevas otro powerbank típico que llevas para el teléfono móvil, también lo puedes poner aquí y cargarlo. Hace muy poco ruido. Es muy pequeño. Pesa muy poco. En fin, me gusta bastante. Me gusta mucho, mucho. Entonces, bueno, es una maravilla, la verdad. Un portaville diferente. Y os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? ¡Gente! ¡Cultista! Me tenéis que recordar que me pongo el pingüino, ¿eh? ¿Cultista o qué, bebé? Set 4, let's go. ¿Para cuándo el cupón de salida de América? Álvaro. Álvaro. Igual os regalo un viajecito a España. Para que os acompañéis. Pero sin vuelta. Sin vuelta atrás. Vale, a ver, gente. Vamos a intentar... Las tazas seguramente las vamos a tener en enero. O febrero, gente. Seguramente enero. Es que, a ver, el tema de tazas y todo lo que estoy haciendo va lento. Porque tenía la editora de... Tenía la chica que medita y todo el rollo. Lo tenía de vacaciones. Entonces va lento. Va lentillo. Pero va. No os preocupéis. Y aparte el tema del COVID y tal. Vale, vamos a comprar. No voy a jugar más algo, ¿eh? Vamos a comprar. Vanguard. Tendríamos. Garen y Wukong con Vanguard. ¿Vale? Wukong mete un palazo. Y mete 1,5 segundos de Stump. No está mal. Vamos a comprar también Warlord. Porque tenemos Warlord Garen. Y vamos a ver qué destino nos sale. Vamos a intentar sacar destino de cultista. De todas maneras, ¿los cultistas con qué van, gente? O sea, si tú montas cultista 6 o 9, ¿con qué lo acompañas? Algo tendrá que pegar ahí. El viaje a España me interesa. Muchas gracias. Otra vez el Dergut, tío. Es que no quiero jugar el Dergut de nuevo, gente. A ver. Vamos a comprar este porque es mejor que el mono. Con Murciano 6. Murciano 6. No, Timo no. Bueno, Timo sí. Es verdad. Daría Shardshooter. Connie, dale. Vale. Voy a comprar Timo. Y ahora analizamos qué tenemos. Vale. Warlord, Dino. Tenemos que estar aquí. Vale. El Zed es la polla, ¿eh? Solo es la hostia. Vale. Subo de nivel, gente. Y meto a Timo. Subo de nivel y meto a Timo. Vale, Shardshooters. Que lo que hacen es que sus golpes golpean a uno más. Rebotan. Pero hacen menos daño. 70% menos de daño, ¿vale? Nivel 1. Timo, aquí lo que hace es que te mete un dardo que te ciega. Y te ralentiza. Y Nidalee tira una lanza. Ya está. Voy a comprar el Yasuo. Y ahora vamos a estar pendientes a los destinos. Os estoy pensando, gente. ¿Te puede salir el destino de Yasuo? Si te sale destino exiliado, no necesitas a Yone, ¿no? Eso puede estar roto, ¿no? No. Ah, vale. Es que eso no tiene sentido. ¿Sí te puede salir? Creo que sí. Dios, pues si te sale eso, cuidado, ¿eh? Solo mata. Bienvenido. Muchas gracias. Y Glaer, a ti también. Pimienta. Thank you, tío. Muchas gracias a todos, chicos. Eso tiene que estar muy roto. Vale, Akali sola está muy bien. Están saliendo los ninjas, gente. ¿Os apetece que compre los ninjas por si suena la flauta? A mí me salió. Olí, mi grande revés. Es por si suena la flauta. No creo que los meta, pero si suena... Hostia, pues esto tiene que estar hiper roto, tío. Que te toque... Mira, esta la ganamos con Bracet. Y nos olvidamos de Yasuo. Perfecto. A ver, de momento vamos a ir así. A ver qué sale. Todavía no nos ha salido ningún destino. También es cierto que los destinos los puedes dejar para el final. Quiero decir, imagínate que te sale una legendaria con destino. Si te sale una legendaria con destino, te sale la legendaria nivel 2. Imagino, ¿no? Eso tiene que estar rotísimo. Están saliendo los ninjas, gente. Los tengo que comprar. O sea, están saliendo literal. Ya tengo 3 ninjas. Me falta 100. De la legión de todos. Tony. Muchas gracias, bro. Muchas gracias, tío. Por prolongar tu suscripción. Que es el destino a la nueva mecánica del TFT. Te sale una unidad subida a nivel 2. Y que te cuesta uno menos su origen o clase. Vale, aquí ya me revientan, ¿eh? Como podéis ver. A ver, son Elderwood. Estos tienen muy buen early. Ve el timing como ciega a todos. Estamos haciendo muy mala economía. Con tanta compra. Vale. Vale, Jax. Y voy a montar Guardian Angel. Y voy a montar Guardian Angel Kenan. Warlord. Warlord. Tenemos de Warlord a... A Katarina. Uf. Warlord V con Brawler. No sé, ¿eh? Ay, mierda. ¿Para qué vendo esto? Si es que voy es. No lo... No, no. No lo voy a comprar. Creo que voy a comprar a Katarina. Para tener ninja con asesino. Ahora veré qué hago. Voy a poner a Kenan. Dazzler. Dazzler con dos Irelias. Irelias divino en Lightnet. Nah. Eh, a ver. Voy a poner esto. Voy a poner... No puedo poner los ninjas todavía. Porque si no la lío. Podríamos poner una Katarina. A ver. Puedo poner esto. Esto. Lo que más pegue. Y Katarina. Aquí. Vale. Vamos a por ninjas. ¿Con qué acompañamos los ninjas? Tenemos que elegir. A ver. Estamos pendientes del destino. Pero los ninjas hay que acompañarlos con algo. Yo creo que con asesino sería lo suyo. Estamos muy flojos, eh, ahora mismo. Pero a ver si tenemos la suerte de que nos caiga o ninja destino o destino de... 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 De esto. Lo diré, coño. De... De asesino. Vamos a intentar. Ya que están saliendo los ninjas. Lo malo es que luego hay que ir a por Shen. Que es el más chungo de conseguir. Y luego tengo un cinturón de vida. Si nos cae AP, podríamos montar modelo en Kennen. Sería Dios. Cultista. Dios, si nos llega a salir Shade, gente, sería la hostia. Hostia, ¿montamos cultista? Tengo tres cultistas aquí. Y cultista, eh. Destino de cultista, eh. Venga. Venga. Cultista. Ya es Galio, chavales. Ahora cuando mis unidades bajan del 20%, sale un cultista, ¿vale? Sale Galio. Bien. Let's go. Let's fucking go. La puta rata. Asesina. Mirad. Vale, a ver cómo lo monto. Moonlight Brawler, Elderwood, Divinas... Vale, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Kennen, delante. Aquí mismo. Este aquí, con este aquí. Este va a saltar. Es un honor llevar 11 meses suscrito. No cambies Revenx. Eh, muchas gracias, Evan. No cambies Revenx, gilipollas, Evan. Cómo tú eres una mierda. Ahora lo que voy a buscar es subir de nivel, eh. También te lo digo. Mira, Galio. Venga ese Galio, se viene. Let's go. Let's go. Jamás. El Galio tiene 1.800 de vida, pero no tiene habilidad todavía. Pero es suficiente. El tema es, gente, no me va a caber cultista 9 y ninjas. Tengo que hacer 6 y ninja, imagino, ¿no? Pon a Z y saca TF. Perdemos el daño de Real. Ganamos Shade para Evelynn. No sé si es bueno. No sé si... O sea, perder el daño de Kennen, perdón. Perder el daño de Kennen no sé si es buena idea. O sea, si hago esto... Ganamos Shade, pero perdemos ninja. Tened en cuenta que ninja le da a Kennen 45 spell power, teniendo en cuenta que... Que bueno, que es uno de los carries de ese equipo. Para ganar Shade. Y Shade es simplemente que cuando metemos 3 básicos, vamos a salir, entrar de la sombra y hacer 100 de daño. No sé. No sé. No sé realmente si es mejor. Yo creo que es mejor que mantengamos el ninja. Vale, este me debería de guanar, ¿eh? Tiene mucho tanque. Mucho texto. A ver, Galio. Hola, rebe guapo. ¿Qué se sabe de Kratopia? ¿Qué se sabe de Kratopia? No sé ni qué es eso, loco. Muchas gracias, tío. Pues no sé qué es. No sé qué es, la verdad. La puta Lulu, tío. Qué pesada de mierda. ¿Qué ítems van bien en Akali? Rabadón, doble lágrima, imagino, ¿no? Sable pistola, quizás. Tío, si no suben al de nivel, se va a liar. Warlord, Moonlight, Warlord, Shardshooter, Moonlight, Brawler. No voy a comprar nada. Voy a aguantar un turno. Que tengo esto. Y creo que voy a ir a por lágrimas para Akali. Necesito un asesino, tío. Para buffar ahí. Ha desaparecido, pobre Kenan. Venga, ulti de Akali. Ulti de Akali. O sea, de Akali. A ver, lo malo de los destinos es esto. Que si te equivocas y no te empiezan a salir... What the fuck? Es baiteado. Baiteado, puto. TF sobra. No, no sobra. Es para los cultistas. Pogpi. Muchas gracias. Pogpi. A ver, son niveles uno. Lo que está pasando es que son niveles uno. No rayéis, no más mínimo. Hostia, una espatulilla. Buscamos cultista nueve. ¿Con qué se hace cultista, gente? ¿Con qué se hace cultista? Yo voy a coger una espátula. A tomar por culo. Voy a coger cultista nueve. Me vale, verga. Me da igual. ¡Me da igual! Tengo el Sen ahí, pero quiero la espátula. Tenía el Sen ahí, pero quiero la espátula. Quiero cultista nueve. No se hace cultistas. ¿No te puedes hacer cultistas? ¿No te puedes hacer cultistas? No me... ¿En serio? Otro mes por aquí. ¡Eh! Pero me puede hacer asesino. Con lo cual, es worth it. Me hago asesino. Ni rayarse, es lo más mínimo. Eh... Divine, Hunter, Brawler. ¿Quién es salvaje, gente? Una Lux asesina, let's come. Tenía que haber subido a nivel. ¡Ay, mía! La Lux asesina. ¡Qué pro, ¿no? Voy a subir y que me caigan nuevas fichas. ¡Ah, qué cagada! Pensaba que te podías hacer cultista, tío. Con la espátula. La leyenda del asesino. ¿Recordáis el asesino? Esa fue buena, eh. Bueno, yo creo que lo mejor que he jugado yo en el TFT, que fue Murrisas. De hecho, es mi vídeo con más visitas. Es el... Cultis asesino, gente. Asesino 3. Es el... Vale, cultista 5 tenemos. Nos falta un cultista. Es el... El Shen. El... El Shen. El Shen asesino. Que mataba de una hostia. Eso era... Y el que no lo viste venir también era risa, sí. Creo que tengo... Sí, tengo cultista 6. Tengo cultista 6. Tengo cultista 6. Dios, Lari. Bien. Vale. Ahora tenemos que decidir a quién hacer asesino. Charlie. Muchas gracias. Bienvenido. Charlie. Guad. ¿A quién hacemos asesino, chavales? Tengo cultista 6. Kennen. Kennen es un staff online. No creo que le haga él. Se lo vamos a hacer a otro. A Gali. Gali asesino. Se lo hacemos a Zed. Que es... Que no es asesino. Zed no es asesino. Vale, tenemos aquí esto. Tenemos esto. Ya tenemos cultista, ¿vale? El Kennen, si lo hacemos asesino, va a saltar. No vamos a tener frontlane. Creo que se lo voy a hacer a Zed. Voy a ver qué saco por aquí. Se lo hago a Zed. Le hago a Sen asesino. No, es que Sen es nuestro... Hoy mi madre me ha dicho que me lo he otaku. Loco me he quedado. A ver, tengo que analizar muy bien esto. ¿Qué os parece si hago asesina... Gente, hago asesina a Evelyn. Que no me parece mala idea, pero para nada. Es la que tiene el... El... El destino. Es la que tiene el destino. Vale, voy a subir porque voy a intentar meter cuanto antes. Ya tenemos cultista 6. Ahora sale Demon Lord Galio, ¿vale? Vamos a comprar a este bobo. A ver si me suben al 2 Twisted Fate. Elisa y Kalista. Qué buena hostia mete la Evelyn. Ahí está. Mirad Galio, gente. 3.600 de vida. Y tiene la habilidad esa. Mola que flipas, ¿eh? El cultista yo creo que está muy roto. Fijaros la mierda de salida que hemos hecho. Y aún así, veremos a ver si no... Si no reventamos la partida. Vale, perfecto. Ya tenemos al Twisted. Voy a subir de nivel. Vale, ¿puedo montar los ninjas ya? No puedo, ¿verdad? Todavía no. ¿Qué nivel necesito para montar los ninjas? Es que tengo que montar los ninjas 4. Por eso lo digo. Necesito 9. ¡Pum! Vaya guombo, chaval. Puta Ari, loco. Qué asco da la Ari. Dios, está roto el Galio. Te podrían poner el daño que hace Galio aquí, tío. Deberían de poner el daño. Tío, si si vendo los ninjas y voy a por Ocultista 9. ¿Qué necesito? Necesito Atrox. Jin. Y Gilean. Y Gilean. Y G. Me acaba de salir. Ahora no, bebé. Let's go. Eh, Sif. Ahora no. Tengo que rusear el nivel, ¿verdad? Para montar esto. Galio Megatula. Luego tendré que vender a Kennen. Aquí llegó papá. Y ahora ha tirado otro ulti, Kennen. Ah, no ha tirado ulti. ¿Por qué? ¿Quién la ha matado? Uh, la Evelyn Poggers. Otra espátula, eh. Buah, no sé qué iré a pillar, tío. Voy a pillar al Atrox, gente. Voy a pillar al Atrox, porque como no sé qué item pillar, por lo menos tengo otro ocultista. Vale, a ver. Hostia, ha salido Atrox de nuevo. Voy a vender los ninjas. Voy a pillar al Atrox, 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 Jhin. Y ahora, yo creo que ahora lo que tenemos que centrarnos es en subir, imagino, ¿no? Rusear nivel para subir y intentar pillar el Cilean. Y ya está. Subo, o sea, roleo por encima de... O sea, eh... Meto nivel a full. ¿O qué? No sé si quitar a Katarina ahora, de momento. Es que no tengo nada mejor que meter que Katarina, realmente. Katarina, cultis. No, está por asesina. Pero... Yo qué sé. Es que no tengo otra cosa. Mierda. Puto timo de mierda. 43 de vida. No estamos tan mal. A ver, tampoco estamos bien, bien, bien. Ha jugado al Lord últimamente. No, tengo pendiente empezar a jugarlo, la verdad. Por el tema de las expansiones. Es que quitar a Katarina es mejor Atrox que Katarina ahora mismo. No lo sé. Katarina entra atrás y tiene asesino, con lo cual yo creo que pega más. A ver, vamos a ver cómo es Atrox. Lo bueno es que gano dinero. Va, venga. A ver cómo es Atrox. Atrox creo que encadena a la gente y la vuelve hacia él. Se puede ser bueno con el combo de Galio, Kenin. Tira ulti, Atrox. Mira, ¿veis? Encadena a la gente y los trae. El problema es que no hay daño. O sea, defensa tenemos. El Galio es Dios y todo lo que quieras. El tema es quién va a hacer daño a nuestro equipo. Porque solo tenemos a Kenin que tira a Morelo. Y eso no es daño. Es un daño progresivo, un DPS. Vale, tenemos... Vamos a subir. Voy a subir ya, por si... Y voy a meter a... Este. Cultista 8. Cultista 8. Lo vamos a dejar por aquí. No, a Evelyn no la vamos a comprar. No la necesito. Ah, que la Evelyn es el daño. Sí, sí, sí. A ver, podríamos intentar Evelyn 3 si tenemos suerte. Vamos a comprarla, va. A ver si... A lo mejor sale. Pero el objetivo es ser nivel 9, gente. Y sacar a Cilea. Y si eso no ocurre, hemos perdido la partida, eh. Ya está. Pero hay que intentarlo. Vale, a ver. Evelyn. Hay que poner ítems, ¿vale? Se los pongo todos a Evelyn. Con Evelyn tendríamos... Huracán no creo que le valga. A ver, el huracán es bueno en... El huracán es bueno en esta, tío. En la Calista. Huracán es muy bueno en Calista, eh. De hecho, tengo doble huracán en Calista. Doble huracán en Calista, tío. Doble huracán en Calista. O puedo meter huracán y guía en Slayer. Mejor. Y le meto en Céfiro. Vale. La Céfiro no ha entrado, eh. Es que la Calista, el ser uno, que es lo malo. La Guinso. No hay Guinso. ¿De qué Guinso hablas, bro? ¿Sabe cómo se hace una Guinso? Si sabes cómo se hace una Guinso, sabrás que no hay Guinso. Mira, Calista ha hecho 1800 de daño. El problema que tenemos es el daño. Y otro más. No paramos. El problema, gente, es que no se ha salido el destino de los cultistas, pero de manera natural los cultistas no nos están saliendo. Eso es lo único malo, ¿vale? O sea, deberíamos de tener... Deberíamos de tener un Pipe 2, una Evelynn 2, o sea, una esta 2, una Calista 2, y no tenemos una puta mierda. Tenemos casi todo uno. Y aún así, estamos terceros. O sea, que bueno. Entonces, bueno, vamos a subir al 9. Deberías rolear. No, si roleo estoy muerto. Si roleo estoy muerto. Si roleo he perdido. Vale. Bueno. El problema es que ahora se tiene que enfrentar contra todos. ¡Venga! Es la Ari. Vale, a ver. Es un problema, es un problema. Tener todo a nivel 1. Ahora meto todo. Y vemos si sale Cilean. Es que prefiero rolear al 9 que al 6%, ¿eh? O sea, un 6% paso. Rolea ya. ¿Pero qué queréis? ¿Que rolee ahora? En vez de al 9. Necesito... Puedo rolear ahora, pero si no sale... Vale. ¿Qué puedo meter aquí? Uno. Warlord, vamos a duelist. Voy a meter un Pyke. Un momento. A ver, si sale Cilean, guay. Si no, pues nada. Vamos a otra partida. Tampoco es tan grave. No metes mal la Kalista, ¿eh? Ha subido el nivel, así que. ¡Ao, coño! Es Danka. Me acabo de dar cuenta que estamos jugando contra Danka, loco. Estamos jugando contra Dankayo, tú. No sé qué pillar. Algo para Kalista. O para... O runan para allí o para Kalista. Creo que se le voy a poner a Kalista. Es que Eliseo 1, Pyke 1. Ese quién es. Un colega que juega a cartas. Juego de cartas. ¡Chicos! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! 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 Juntista, nueve. Supreme Overlord Galeon. Contra el primero. 93 de vida. ¡Dios! 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 Vale, tenemos que colocar el equipo lo mejor posible. A ver cómo se coloca en esta página. Un segundo. Hemos visto antes lo de la página. Ni puta idea. No la tengo ni abierta. Ha hecho 6.800 de daño Galio. Bien, lo normal. Hombre, el IC2. Gente. ¿Cómo coloco el equipo? Da igual, ¿no? Cómo lo coloque. Van a morir. Con el IC2 está ganado. Voy a ponerlo así. Para que así se lleven más bonus del Keeper. Atentos a Galio. ¿Se viene? Sorteo que vea suscripción que me metas. Muchas gracias, tío. No, aquí está bien. Así está bien. Guardian Angel, tú. ¿A quién le pongo ese Guardian Angel? A Galio. ¡Galio! Es que no me renta rolear por la Severin. ¡Ahí está! Ese pique bueno. ¡Zilean! Venga, va. Así tiene dos Reds. Esto está bien así. El IC2 está atrás, gente, porque da Keeper. Y rodea con Kenen. Entonces hace que todos los demás pillen un... Como un Solari. Por eso lo pongo atrás. Y así me protege un poquito también a los carros. No tiene sentido. ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! 5.000 de daño. Ha hecho la Kalista, ¿eh? Con el doble huracán. Os lo he dicho. O sea, Kalista con doble huracán. Joder, con las Evelin, loco. Sí, sí. Si no hubiese vendido ninguna Elite, tendría ya Evelin 5. Veis, mirad. ¿Veis el IC? Donde pone el este. Entonces, si pongo a el IC aquí, ¿veis el escudo que pone? Y si pongo a Kenen aquí, también lo pone a estos. Entonces, bueno. Es básicamente para proteger a Aatrox y estos, que son los que hacen de frontlane a todos los de atrás. Por eso lo pongo. Con la pasiva de Seth, cuando le bajan el 40% de la vida, se va del combate y se pone a hacer flexiones. Hasta que le sube la vida al máximo. Luego vuelve a entrar y te tira un ulti. Cuidado con este. ¡Me ganó! Cuarto. A ver, hemos perdido mucha vida. De hecho, yo creo que es un logro haber quedado cuarto en esta partida. Y me ha ganado... Me ha ganado el del Ari, ¿no? Ari Yumi. Este. ¿Qué lleva? Mystic, Spirit, Shardshooter, Dusk. Lleva Spirit. Claro, le cuesta muy poco maná. Está todo el rato tirando ultis. Está interesante. Guay, me ha gustado. ¿Qué os parece el cultista 9? Está over. Lo que pasa es que no teníamos buen carry. Ni nada, la verdad. ¿Para qué lo vamos a negar? Abag ног a uno. ¿No? ¡Me sos poly que me hagan!